del día de hoy tiene que ver con la carta que enviara el ex vicepresidente de la República Jaime David Fernández Mirabal al ex presidente Leónel Fernández. El ex vicepresidente de la República Jaime David Fernández Mirabal le solicita al candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leónel Fernández Reina, considerar la posibilidad de apoyar las aspiraciones de Abel Martínez del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Fernández Mirabal le hizo esta solicitud al exmandatario a través de una carta en la que también propuso que a cambio de su apoyo Martínez, el compañero de boleta del alcalde de Santiago, sea de la Fuerza del Pueblo. Asimismo, afirma que Abel se la jugó al lado de Leónel en el 2019, añadiendo que el candidato del PLD es un buen representante de la nueva generación de políticos. Esta solicitud de Jaime David se produjeron tras las elecciones municipales en la que el Partido Revolucionario Moderno, PRM, recibió la mayoría de los votos y obtuvo el 76.58 de las alcaldías del país. La pregunta del día, ¿cuál es su opinión sobre la solicitud de Jaime David Fernández Mirabal a Leónel Fernández para que apoye la candidatura de Abel Martínez? Muy bien, eso es lo que tenemos. No sé si sea prudente que leamos la carta. Es muy larga. Vamos a hacerlo rápido. La carta que envía el ex vicepresidente de la República al actual candidato a presidente de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leónel Fernández, dice, Distinguido presidente, a una semana de las elecciones municipales y visto el comportamiento del gobierno, del electorado y de la Junta Central Electoral, me dirijo a usted que ha sido una parte muy importante en el liderazgo político de nuestra generación para expresarle mi profunda preocupación por los acontecimientos penosos que se dieron en el cuestionado proceso electoral en donde el gobierno usó todo el poder para comprar voluntades y desmotivar al voto de una forma vergonzosamente transparente. Un 77.8% del padrón electoral no acudió a votar o votó por las organizaciones políticas de oposición y apenas un 22.2% del padrón votó por el partido de gobierno y sus aliados. El pueblo mostró mucha indiferencia ante el proceso político, mostró cansancio y déficit de credibilidad hacia la clase política y ahora, con la vulgar compraventa de autoridades electas y dirigentes de partidos, están induciendo al pueblo a creer que todos los políticos se venden y que venderse no es nada. También con la pasividad y la permisividad de la Junta Central Electoral y el gobierno indujo al abstencionismo con el pago a familias enteras para que no fueran a votar y la compra de cédulas a personas que tenían identificadas como posibles votantes de las organizaciones opositoras. En la dictadura política el gobierno usa la represión para dominar voluntades, pero en la depravación política se usa el dinero para comprar voluntades. Quienes hemos luchado por los valores democráticos debemos unirnos para evitar como sea que se repitan estos hechos y otras complicidades en las elecciones de mayo. Nuestra generación política nacida bajo la formación de Juan Bosch y que hemos hecho grandes esfuerzos por fortalecer la política como única acción social colectiva capaz de producir cambios y transformaciones y que logramos 20 años de gobierno de progreso, crecimiento y desarrollo humano, en especial usted y el compañero Danilo Medina, que tuvieron la oportunidad de ser presidentes con el apoyo del PLD y el pueblo dominicano. Debemos entender las señales que nos envía el electorado, la necesidad de que una nueva generación política suma la responsabilidad del gobierno. El líder histórico de la socialdemocracia alemana Willy Brandt lo entendió cuando se retiró y siguió siendo líder del Partido Socialdemócrata alemán y de la Internacional Socialista. También Deng Xiaoping en China supo guiar a su pueblo hacia su desarrollo sin ser presidente. Creo que todos debemos grandes esfuerzos, aportes y grandes sacrificios por nuestro país. Los intereses del país y de la democracia están por encima de nuestros intereses particulares y es importante que usted valore la posibilidad de apoyar a Abel Martínez con un acompañante de la fuerza del pueblo como expresión de una nueva generación política con capacidad para asumir el liderazgo del gobierno y la nación. Abel Martínez siempre pareció un delfín, o su delfín, actuó correctamente en las responsabilidades que ha desempeñado en el Estado, con buena gerencia y autoridad. También Abel se la jugó a su lado defendiendo sus posiciones políticas en momentos importantes como en el 2019 y además es un digno representante de la nueva generación de líderes políticos que escucha al pueblo, lo interpreta y actúa en consonancia. Un gesto de desprendimiento de su parte en aras del interés del país y un accionar conjunto de las fuerzas políticas opositoras le dará una gran señal de esperanza al pueblo dominicano de que podemos avanzar por nuestros caminos de progreso, seguridad y bienestar. Presidente Lionel, le reitero mi respeto y me atrevo a escribirle porque nos han unido también grandes jornadas de trabajo por la democracia y el desarrollo. Señor, apostemos siempre por lo bien hecho, que la historia nos dará la razón y nuestro espacio. Aprovecho para saludarle y reiterarle mi distinción siempre. Jaime David Fernández Mirabal. Fulvio, adelante. Gracias, doctor. Gracias, Gerján. Bien, en primer lugar, nosotros tuvimos de 8 millones y algo que tiene el padrón en República Dominicana de electores. Casi 4 millones fueron a votar. 53% se abstuvo. Pero, ¿qué sucede? A ese 53% hay que rebajarle la diáspora dominicana, que corresponde a un 5% del electorado. Por lo tanto, la abstención real fue de un 48%. Así que, en una elección de medio término, esto siempre se estila. Se dan estos fenómenos por falta de intereses, diferentes razones. Entonces, ya aclarando este punto, lo otro de la compra y venta de voluntades, de votos y compra de dirigentes, eso fue en cátedra directamente hecha en todos los gobiernos pasados. Y se hizo magíster en las gestiones pasadas. Y ahora no es nada nuevo ni diferente. Hay transfugismo cotidiano que se dan. Así que no estamos en Marte, estamos en la Tierra. Y lo otro es que los políticos dominicanos todavía no han llegado a la época, no han llegado al momento, al desarrollo político de pasar la antorcha. Y se usa mucho el caudillismo, se usa mucho el centralismo en las direcciones políticas. Todos los partidos, todos, modernamente, la mayoría de los países en vía de desarrollo, pues cruzan la antorcha. Fenómeno que no se está dando en Estados Unidos ahora, algo medio extraño. Pero en la mayoría sí se da. Se pasa la antorcha. Hay renovación. Hay sustitución. Y el doctor Jaime David pone el ejemplo de Billy Graham, un gran político alemán que lo mencionaba mucho. Dirigente de la socialdemocracia. Sí, el doctor José Francisco Peña Gómez, muy amigo personal. Y se habló mucho que en este pacto RDE, pues, iba a haber un apoyo al que sacara más votos en las contiendas de las municipales. Pero esto no llegó a concretarse. Es por eso que personas como el doctor Jaime David Fernández Mirabal y otros, pues, hacen la solicitud al expresidente Leónel Fernández de que apoye a Abel. Se ha hablado mucho también de una fórmula del hijo de Leónel Fernández con Abel. Y se ha hablado mucho también de otras que sea Abel que apoya al otro. En fin, estos son asuntos que apenas faltan unos cuantos días para poder resolverse. Ya mañana se vence el plazo de las alianzas. Ya la otra semana se vence el plazo de presentar a la vicepresidenta. Lo que quiere decir que estamos encima de una campaña de ochenta y algo de días. Y en ochenta y algo de días, con una Semana Santa por el medio, reestructurar fuerzas para una campaña presidencial, por no decir imposible, es sumamente difícil. Así que cualquier decisión deben de tomarla rápido. Se va el tiempo. Así es. Bueno, gracias, Fulvio. Yerriano. Bueno, primero, aunque quizá no es parte del tema, pero escuchando un dato que ofrecía el compañero Fulvio, decía que votó casi cuatro millones de personas. Yo tengo el dato acá. Tres millones. Que a nivel de voto, a nivel general, estaríamos hablando de unos dos millones ochocientos. Vamos a redondearlo en tres millones de personas. Cuando usted divide esa cantidad, tres millones entre ocho millones, que es la cantidad de votantes, eso le va a dar cero punto treinta y siete. Cuando multiplicamos eso por cien, me da entonces treinta y siete punto cinco por ciento, que fue la cantidad de gente que votó. Es decir, que la abstención... Es que hay que sacarle la diáspora. Sí, vamos a sacarle un cinco por ciento y entonces te quedas en un treinta y dos por ciento de votantes. Bueno, había que sumarse. Un cuarenta y dos. Había que sumarse un cuarenta y dos. Entonces estaríamos hablando de una cantidad por encima del cincuenta por ciento, muy alto. Un cincuenta y ocho por ciento de abstención. Y eso es preocupante. No sé por qué la Junta se empecina en Querétaro para eso. Bueno, ya sabrán. Con relación a lo de Jaime David, yo felicito a Jaime David porque es muy romántico en la política. Ese romanticismo es bueno porque es una conducta sana. A veces ustedes ven que hace algunos chistes. Y eso es bueno porque eso le da como al aspecto de la política un ambiente a veces hasta un tanto infantil. Y eso es bueno. Eso es saludable. Ahora bien, pedirle esto con esta carta tan extensa al expresidente de la República, que es expresidente de la República, no es presidente. No sé por qué en este país nos empecinamos a decirle presidente a los que fueron presidentes. Ex-presidente. Es como tirarle piedras a la luna. Entiendo yo. Y esto es una opinión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo creo que Leónel primero tiene un espíritu faraónico. Hay que decirlo, por lo menos como yo lo veo. Creo que Leónel tiene un espíritu faraónico. Leónel ha sentido siempre que es él, él y él. Leónel, muy democrático, sí, hay que establecer, sí. Leónel, teniendo todo el poder que tuvo, fue una persona muy democrática y pudiendo hacer cosas, como modificar la constitución a su favor y hacer lo que no lo hizo. En ese aspecto, sí. Pero no se puede negar, o yo no puedo negar que lo veo con algún espíritu faraónico. Luego, apartando eso, también creo que él no debería apoyar a Abel. ¿Por qué? Porque yo creo, y esto es una percepción, esto es una opinión, que los resultados de febrero no son los de mayo respecto de Leónel. ¿Por qué? Yo creo que cuando usted mide al PLD como partido, ya demostró que está mejor que la fuerza del pueblo, cosa que yo no esperaba. Yo creo que eso sorprendió a mucha gente, que el PLD quedara en segundo lugar, a nivel de votos. Pero yo creo que a nivel presidencial no es lo mismo Abel que Leónel. Es decir, Leónel consigue mayor simpatía o tiene mayor simpatía con la gente que la que tiene Abel. ¿Por qué? Porque Abel no ha conectado. Abel lo subieron, viene de ser el alcalde histórico de Santiago, dos periodos, un trabajo brillante en Santiago, pero a nivel presidencial no ha conectado. Y hablaba yo con un experto en política hace unos días, un alto dirigente del PLD, decía lo que pasa es que a nivel lo ven como muy muchacho. Y al ser del Cibao, como que la gente como que no le tiene como mucho valor, y eso es verdad. Entonces, Abel no ha conectado con el electorado. O sea, no tiene un discurso, no tiene una propuesta diferente, y lamentablemente para él y para el partido no conectó. Y lo que le pasó en Santiago, no ganó una. Exactamente, y Santiago es mejor, pero eso tiene quizá más que ver con el tema de que el PRM está de moda. Porque debió ganar en Santiago porque ha hecho un buen trabajo, y él debió conseguir el apoyo del pueblo. No fue así, es la moda. Pero entiendo yo, y con esto concluyo, que Abel no tiene los números, él, él, no estoy hablando del partido, él no tiene los números para que una persona de la calidad de Leónel Fernández lo apoye. De manera que creo, creo, y ya veremos cómo será esto en mayo, que Leónel sacaría más votos que el PLD en la presidencial. Porque Leónel está muy por encima de la fuerza del pueblo, y según las encuestas que yo he visto, también está por encima del PLD. Bien, gracias, muchas gracias. Buenos días, Francis. Buenos días, amado. Buenos días, Fulvio, Yajan, amables televidentes, agradecidos de Dios por la luz de este día, y que nos ayude a desenvolver en él. Yo soy Francis Rodríguez, y agradecemos el favor. Muy bien, saludo a Carolina Medina, que está con nosotros ya. Buenos días. Buenos días, equipo, buenos días, amado José Rosa, buenos días, Fulvio, buenos días, Francis, buenos días, Yajan, y buenos días a toda la gente que está con nosotros hoy inicio de semana, casi final de mes, amado José Rosa. Así es. Vamos a escuchar a Francis con el tema. Bueno, yo debo decirle y recordarle que se lo advertimos a Leónel Fernández. Ya sé, es verdad que es una alianza rara. Se lo advertimos mucho más tiempo de lo que pueda imaginar, porque aquí parece que una noticia, como, bueno, no es que parece, que es así, una noticia mata a la otra. Cuando se le dijo a Leónel Fernández que no se le acompañaría, que iba a pasar esto, que iba a pasar lo otro, pasó exactamente lo que le advertimos. El liderazgo de Leónel es indiscutible, como dice Yajan. Él, como figura, por encima del partido, de los dos partidos, por encima de los dos partidos. Nadie le quepa la menor duda. Sería insistir en algo que no es real. Y cuando hablo de estos temas, Jaime David se inscribe en la misma teoría de Danilo Medina, que ha sido la de la proyección de la alianza rara y de la proyección de que estaría apoyando, él lo aseguró, al candidato Abel Martínez a la presidencia, como en un tercer lugar. El hombre, que iba en un avance, en una caminata ascendente, ascendente, me refiero a Leónel, donde el partido de la liberación dominicana, despavorido, todos, como una hemorragia yéndose del partido, y se le advirtió que lo iba a detener, si se detenía a levantarlo del pozo donde se encontraba, lo exigenó tanto que ahora quedó en mejor posición en las municipales que la propia fuerza del pueblo, incluyendo a justicia social, que es un fenómeno. Es la tercera fuerza municipal, justicia social. ¿Entienden? Entonces, la política se compone de eso, de historia, de comportamiento de su liderazgo, de sus lideratos. Y Danilo nos engañó a todos, dijo que tenía cáncer y no tiene nada. Era para bajar la presión hacia él, con su familia presa, y los principales cabecillas de su mandato, preso también. ¿Qué hace Leónel levantando a este hombre cuando debió dejar que sucediera de forma natural, tuviera hoy en el otro nivel? Analícenlo, analícenlo, piénsenlo, y Jaime David se inscribe igualito a la... Bien. Pareciera una burla a Leónel Fernando. Bueno, gracias, Jaime. Muchas gracias. Carolina. Muy bien, esto de alguna forma marca de manera... Un poquito más contundente lo que podríamos nosotros estar viendo en los próximos días, próximas semanas, en lo que tiene que ver con la fijación de posiciones de los diferentes partidos. Y todos sabemos que Jaime David es una persona que tiene un nivel de importancia, tanto dentro del Partido de la Liberación Dominicana y en el país, y sobre todo en los peledeístas y los que se desprende del peledeísmo, que es la fuerza del pueblo. Bueno, hay algunos aspectos que él cita acá como la necesidad de una nueva generación política que asuma la responsabilidad del gobierno, según el señor Jaime David, en este caso sería Abel Martínez. Y cita a un líder que marcó una época, podríamos nosotros decir... Billy Brown. Sí. Billy Brown, que luego de ser perseguido por la Alemania nazi, entonces se convirtió en primer canciller. Entonces, él hace uso de este ejemplo para de alguna manera pedirle a Leonel Fernández, mírese en el espejo de líderes importantes del mundo que han sabido retirarse. Pero los dos ejemplos que puso no se acercan a la realidad dominicana, o sea, ni siquiera se acercan como siluetas. Eso es válido. Pero sabemos que el fondo... Porque tú no puedes comparar lo de Denk, ni tampoco lo de Billy Brown con lo que está pasando aquí ahora. Lo de Jaime David como es una segunda estocada. Bien. Lo que sabemos en el fondo que quiere él plasmar acá es diciéndole, Leonel, según Jaime, y me imagino que gente del PLD y quizá de la misma fuerza podrían decir, aún estén ahí en esas líneas, es momento de que asumamos el apoyo a otro candidato. Pero sabemos que eso no va a pasar. Lo primero que hizo Leonel Fernández cuando pasó el proceso electoral fue salir con un bate, ya luego le quitaron el bate, quizá por la agresividad que representa y solo está con la mano, de que ahora es conmigo. Y esto es un claro mensaje tanto al PLD como al gobierno, de que ni se va a retirar y que es el candidato y de que las cosas ahora son con él. Si Abel Martínez, el PLD o Jaime David está pensando que Leonel va a asumir un apoyo a la candidatura de Abel Martínez, ni siquiera pensar como vicepresidente. Mucho menos desde el mundo. Está soñando demasiado. Bien. Más adelante podemos seguir hablando. Yo lo que pienso es que él no debe, no puede. Tampoco, ni debe ni puede. No por nada de lo que ustedes han dicho. Porque el maestro de la política dominicana, el doctor Joaquín Antonio Balaguer Ricardo, enseñó a este país. Alia Liguito. Alia Liguito. Liguito era. Liguito. Elito, 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 elito. Alia Liguito. Enseñó a este país que la política se nutre de realidades. En primer lugar, esa carta, esa carta, no creo yo, me da la impresión que no es una carta solo de Jaime. Ni de buena voluntad. No. que ha demostrado en los últimos años que mira la política con una visión poco material, poco del momento, con los pies. Es como coloquial, como que él lo tiene. Exacto, como que la política es una magna que se puede montar en un caballito de madera. Y tirarse en una llagua. Es muy coloquial. Entonces, esa no es la política. Esa no es la política. Además, Jaime, dentro del mismo PLD, tiene un San Benito con Somos Más. Eso se ha olvidado. Eso se ha olvidado. Pero hay que preguntarle a gente que estuvo con Jaime en esa propuesta y que se perfilaba como un posible candidato a la presidencia de la República potable en ese momento, muy potable. Y en un momento dado, ese grupo se debarató. ¿Y por qué? Habría que ver qué pasó. O sea, ¿qué es lo que yo le estoy planteando a ustedes? Un líder político tiene una responsabilidad. Cuando usted se hace un líder político, usted no se gobierna totalmente. O sea, si Leonel Fernández le dijera mañana a esa legión de gente que se fue con él a un paso que pudiera haber sido una aventura, usted no le puede decir que yo me voy a apoyar a ver, ya ustedes saben, muchachos, nos vemos. Las cosas no son así, mi querido amigo y hermano. Jaime David, y tú lo sabes, porque tú no eres ningún improvisado en la política. La realidad en este momento es que habernos aconectado, como dijo este ciudadano, que mucha gente no quiere saber de muchas de las vainas que dice, pero dice muchas verdades. Lamentablemente es así, pero es la verdad. Me estoy refiriendo a mi compañero. ¿Y por qué lamentable? Porque es verdad, porque cuando tú chocas y enfrentas una posición de alguien, pero dices, coño, pero él tiene razón. Para ti, lamentablemente, él tiene razón. ¿Sabes qué? Eso me ha pasado a mí con César, ¿cómo se llama? Estaba en el programa hoy mismo. Sí, sí, César Medina. César Medina. Yo lo he detestado. Sí, sí, pero... Y luego me di cuenta que era que el tipo decía la verdad y era que yo no lo toleraba. Exacto. Era frontal, gran analista. Pues miren, la cuestión es esa, señores. Ahora mismo, ahora mismo, y todas las encuestas, la del gobierno, la que amañó el gobierno, la que hizo el gobierno con cierta libertad para que las cosas fluyeran correctamente, la que ha hecho el PLD, la que ha hecho la fuerza del pueblo, y la que han hecho la gente a nivel privado, han dado a Leonel por encima de Abel. Si usted no puede, usted no puede estar acá arriba, bajar tres escalones para apoyar al que está abajo. Eso es una locura. Eso es una locura. Leonel ya está metido en un camino donde no hay marcha atrás. Dicen los americanos, no wait out. Es decir, ya no hay marcha atrás. ¿Ustedes están tirando la bola, Jaime David? Oye, por eso digo, porque yo también creo como tú, que no es de él propio. Exacto. Ellos están tirando la bola como estrategia política para empujar un chismar la imagen de la candidatura. Esto es lo que marca, lo que dije, marca un inicio de manera más frontal, que no se atreve a decirlo Danilo Medina al momento. No es que no lo va a decir. ¿Tú me entiendes? Si lo dice Danilo, rompería su propia religión. Por primera vez estoy viendo como estratega a Danilo Medina. ¿Tú oyes? Por primera vez. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que en definitiva... Bueno, realmente demostró que lo rompió en la municipal, lo rompió. Y es el partido que tiene más gente. Por primera vez... Tú mismo has dicho que es el partido que tiene más gente presa. Las fuerzas de pueblo no tienen ni un solo sometido y aún así le sacaron mucho más votos. Sí, no, pero a nivel de tiempo y de estructura. Eso tiene mucho que ver. Pero a nivel de tiempo y de estructura. Eso tiene que ver. Que realmente ha echado una bola política, una estrategia política que le está dando resultados. Eso tiene que ver. Y Lionel cayó solito. Oye, eso tiene que ver. Como un corderito. Con circunstancias muy particulares. Claro. Que no vienen al caso en este momento, pero vienen así. Yo lo que pienso es, Lionel tiene que hacer lo siguiente, es lo que yo pienso. Agotar este proceso y hacer, como le dijo a Cabada, después de este proceso yo me retiro, pase lo que pase. Sí, claro ya. Y está bien, y yo pienso que es lo correcto. Es más, yo pensaba que él no debió de aspirar a presidente en este momento. Yo pensé, siempre he visto, siempre he pensado que Lionel, ante las circunstancias políticas que nos rodean, debió ser el oráculo que no tenemos para cuando la nación necesite a un líder político para que encabece una situación que se pudiera dar en este país en cualquier momento, sin partidaría, sin politiquería, sin nada de eso. Pero él eligió otro camino y ese es un asunto que hay que respetarse. Entonces, en ese sentido yo pienso que esto no, y que lo de Jaime es una jaimada, ¿eh? Una jaimada, igual como la que los caballitos, igual como la, meterse arriba a un chaco a bañarse y publicarlo, tirarse en un yaguacil, ese tipo de cosas. Sí, pero creo que en este momento político, tanto para la fuerza y para el PLD, y que lo hace de manera más formal, no es tanto como... Porque hoy se está hablando de eso, pero es lo que tú acabas de decir y lo que dice Francis, pero ajá, pero entonces no es una jaimada, es lo que te digo, pues no. Entonces, ¿y de quién es? Porque se pretó para eso, otra gente hubiese dicho que no. Eso es marketing. No, 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 no.